¿La carta decía algo más? No, solo una dirección. ¿Están aquí para traducir? ¿Traducir a quién? Para los pacientes de Chernobyl. Me asignaron el ala infantil. Buenas noches. Tuvieron que mudar a los pacientes habituales a otros hospitales de la ciudad. No imaginábamos que iban a ser tantos. No, no hay nada, Ricardo. Dígale, por favor. Soy el niño, la de la mitad. Si yo estoy animo, guste el atleta. Le estoy en el humor. Somos traductores, no especialistas. ¿Con quién puedo hablar? Así que encontré la manera de vivir con esto, Amal. ¿Viste a ser enfermera? ¿Viste a ser enfermera? Yo no leí nada de esto. Estos chicos tampoco. ¿Viste a ser enfermera? ¿Román? ¿Tú hablabas en rusca? ¿Sí? ¿No? Yo no quiero más de la medicina. No me gusta mucho. No me gusta mucho. ¿Crees que el doctor ahora? ¿Eso no leí nada de esto? No, no. ¿Eso sí me lo creo? Y tu y morazones. ¿Cómo se ve? Hoy no vamos a viajar en transporte. Pero yo siempre voy a ir a tomar a pasar. ¿Vale? 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 Ahora, aunque el Shawshank Redemption no residencia completamente con los audiencias de la ciudad, es su video que hizo una de las más grossas video rentas de todo el tiempo. Ahora, no te me equivoco, esto podría ser porque la gente le gusta a la cara de la privación de su propio hogar, y yo soy uno de ellos.